¿Cómo están? Bueno, otra vez con Karina, estamos acompañándolos en este proceso de cuarentena y les traemos esta vez, continuando con la serie de tips que estuvimos conversando sobre los murales, esta vez les traemos un tema que es fundamental, que son los detalles. Esos detalles que van a realzar nuestro mural en cuerda seca. Los detalles los vamos a trabajar siempre que terminemos la obra. Si vamos un poquitito a recordar lo que estuvimos haciendo, fue limpiar los cerámicos, luego pasar el dibujo, tercera cosa que tenemos que hacer es marcar la cuerda seca, la cuarta cosita que tenemos que hacer es esmaltar dentro de las fronteras y una vez que terminamos de esmaltar ese mural, lo que vamos a hacer es darle estos toques de detalles a nuestro mural para que le dé esa fuerza necesaria para que realce en cualquier lugar donde lo vayamos a montar. Esos detalles los vamos a hacer o bien con la misma cuerda seca o bien con los esmaltes que estuvimos realizando y trabajando en mural. Lo ideal es que siempre esos detalles los trabajemos con un esmalte que tenga una fluidez un poco más densa de la que estuvimos utilizando y que esos detalles los marquemos sobre colores que sean contrastantes. Ahora, en este videito le vamos a pasar más cerca cómo vamos a hacer esos detalles. Espero que hayan podido realizar todos los tips que les fuimos marcando. Nos queda después uno más que ya se lo vamos a presentar y lo único que tenemos para decirle con Karina es que por favor sigamos en casa y respetándose esta cuarentena. Falta muy, muy poquito para que nos volvamos a encontrar en el Liceo Municipio.